Oh Señor bendito, milagroso redentor, Señor de los milagros, danos tu bendición. Un saludo para la hermandad del Señor de los milagros, allá en los Estados Unidos. En mil seiscientos cincuenta fue, en la pared de Pachacamilla, un mulato viendo la imagen. De Cristo en la cruz, con mucho amor, año después la naturaleza, destrozó el imá, todo caía. Menos el muro, donde el eslabón, pintara la imagen del Señor. Milagro, milagroso es mejor. Cierta vez se dio una orden, para borrar el santo retrato, aquel obrero que iba a hacerlo, subiendo la escalera resbaló. Música Por vez primera salió su imagen, en procesión por calles de Lima. Y hasta hoy, el mes de octubre, es fiesta religiosa en enero. Música Y del mundo, la más grande devoción. Música Señor bendito, milagroso de rededor, Señor de los milagros, danos tu bendición. Música Y no hay distinción, de color ni de raza, todos acudimos a ti, a celebrar nuestra devoción. Música 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 Señor bendito, milagroso de rededor, Señor de los milagros, danos tu bendición. Música Música Bendito, milagroso de rededor, Señor de los milagros, danos tu bendición. Música 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 Música